Ahora yo le pregunto, ¿de qué revista es? Trabajo para medios digitales, estoy transmitido para Entérate y para Diario Debate. Empezamos con su nombre y cargo, por favor, regidora. Pues soy la regidora María de los Ángeles Castillo Rojas, quien se llama regidor. ¿Qué comisión preside, regidora? Pues mi principal comisión es la de Derechos Humanos, también tengo la comisión en Educación, soy secretaria en Educación, la comisión, y Cultura y Recreación, soy vocal. Pero en sí, pues ahorita estamos enfocados en la comisión que nos asignaron, que es la de Derechos Humanos. Pero bueno, de momento no hemos podido hacer actividades debido a lo de la pandemia, pero bueno, hemos estado en algunas, por medios digitales, algunas conferencias, que nos han asignado de Derechos Humanos. Pero aquí, en lo local, hablando con el presidente municipal, pues yo le comentaba que necesitamos platicar sobre un proyecto que traigo, que me gustaría mucho, viendo la necesidad a futuro, estamos viendo en lo presente, ¿verdad?, que vemos deambulando migrantes aquí en la zona, en Altamira, y previendo que crezca esta situación, yo le comentaba al presidente que me gustaría platicar y le hice la propuesta que si posteriormente pudiéramos que fuera posible su apoyo y ver la manera de crear una casa de inmigrantes aquí en Altamira para posteriores situaciones que se nos pudieran presentar. Yo sé que Tampico y Madero están ya muy reducidos en cuestión de espacios, ya no tienen terrenos. Altamira tenemos esa ventaja, que aún tenemos terrenos, y bueno, pues previendo que más adelante se nos venga una situación donde requiramos nosotros como municipio darles ese apoyo a los migrantes, ¿verdad? Sabemos que no se van a quedar aquí, pero sí necesitamos como municipio pues darles el apoyo en cuanto estén de paso. Esa era mi propuesta. Es necesario que se atiendan temas prioritarios en relación a los migrantes, ya que muchos, pues, vemos las condiciones de la pandemia y muchas de las veces no se respeta esto. Pues sí, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que dado a que nosotros mismos, mucho de la población no estamos vacunados, pues ellos en la situación en que se encuentran, pues es peor todavía, ¿verdad? Están más expuestos. Entonces nosotros como municipio, pues, estamos obligados a darles ese apoyo, ¿verdad?, en lo que estén de paso. No es que precisamente los vamos a tener aquí dando, no. Es nada más el apoyo en lo que estén de aquí. ¿Y es necesario tomar cartas en el asunto, regidora? Vemos que, pues, hace algunos meses se tomaron carreteras importantes aquí en Altamira, precisamente por migrantes que buscaban cruzar. Pues mire, eso es lo que nosotros necesitamos platicarlo con el presidente. ¿Qué medidas se van a tomar? No es que nosotros no les brindemos el apoyo, sino que platicar con ellos. Yo no sé de alguna forma, ¿verdad?, tampoco, pues, no sé si él haya tenido algún acercamiento con ellos o alguien haya venido ahí a tratar de hablar con él. Lo desconocí, pero lo que yo sí he visto que en las calles he visto personas en muy malas condiciones, yambulando, pidiendo apoyo para comer, y, pues, desabrigados. Y eso, bueno, nos preocupa, ¿verdad?, como municipio, que no nos gustaría que se vayan con ese más sabor de boca, ¿verdad?